Estamos hablando de una estimación de 200 millones de pesos para la ciudad de Mercedes, estamos hablando de garantizar el derecho constitucional a la vivienda, estamos hablando de intervenir en el mercado inmobiliario y poder beneficiar indirectamente a quienes hoy alquilan a precios muy elevados, estamos hablando de poner en marcha la industria de la construcción que genera empleo, que genera una dinámica económica realmente muy importante, así que por donde esto uno lo analice y lo mire, digamos, es algo realmente muy positivo. Recién el doctor Scattolini decía la transparencia del programa, esto es algo muy digno de destacar, acá la gente se inscribe por internet, va a un sorteo de lotería nacional y en función de la suerte se le asigna esta posibilidad. Sabemos que la ciudad de Mercedes tiene un déficit habitacional realmente muy grande y entendemos que este es un programa que en los últimos 30 años de la ciudad es un programa que va a tener un impacto realmente muy positivo para el conjunto de la población. Hoy en el Consejo Deliberante estamos viendo la ordenanza, de hecho ya hoy no solamente presentamos la ordenanza, sino también que tuvimos la posibilidad de escuchar al escribalo con una explicación técnica muy pormenorizada, punto por punto. He hablado con algunos concejales, se han ido realmente muy conformes y bueno, entendemos que el Consejo Deliberante debe brindar esta herramienta para seguir estos pasos y poder de manera rápida acercarle al vecino esta posibilidad. Acá también hay que poner en consideración el tema de los tiempos y de los plazos, hay gente que está esperando hace mucho tiempo esta posibilidad de acceder al crédito hipotecario, hay un fideicomiso que está integrado por el banco hipotecario, que es quien hace el análisis técnico financiero con respecto a los potenciales beneficiarios. Y bueno, hay plazos que se vencen, ahora tenemos un plazo del 6 de agosto, hemos hecho una presentación formal para poder prorrogarlo, pero bueno, entendemos que este programa va a prosperar en Mercedes, ya se avanzó en lo más importante que es tener la propiedad, la propiedad y fundamentalmente tener toda la obra de infraestructura. Acá estamos hablando de lotes con servicios, con servicios de luz, de agua, de gas, de cloacas, con un concepto urbanístico realmente muy logrado y que bueno, esperemos que pronto haya muchos vecinos que puedan empezar a construir su vivienda.